muy bien si ax al cuadrado más bx más 2 es divisible de esta expresión hallar este valor además a mayor que 0 eso también hay que tener presente decimos solución solución profesor acá una de las cosas si esto va a dividir entonces nosotros podemos decir ax cuadrado más bx más 2 se va a dividir entre este valor porque es divisible y si es divisible la división que debe ser una división exacta y este producto es x cuadrado y se suma más menos 2 menos a de x menos por menos da más 2a eso entonces esta división sale una división exacta esto como lo he hecho profesor yo recuerdo para todo no te olvides que digo x más a por x más b a que es igual a x cuadrado más la suma de estos dos valores por de x por su producto más el producto de los dos eso pues acá he hecho x cuadrado menos 2 menos a de x más el producto menos por menos da más 2 por a 2a entonces profesor eso lo pongo con el método de Horner no me hago problema Horner es la solución para todo caso si tú no entiendes el teorema del resto no entiendes el teorema de Ruffini no tenga problema solo aplica Horner y entonces que nos dice Horner profesor listo se ordena de forma descendente ambolados o ascendente ambolados pues este es a este es b y este es dos este es uno y él va con signo cambiado menos 2 menos a quedaría a más 2 cambio de signo el otro cambio de signo es más 2a sea 2 menos 2a como este valor profesor como te estás dando cuenta son dos valores que se tiene ahí entonces el residuo también se pone para dos valores y quedaría que este es el cociente y este es el residuo y ahora yo comienzo y digo a entre 1 es a esto multiplica 2a más a al cuadrado esto menos 2a al cuadrado pero que me dice que el residuo este residuo que queda 2a más a al cuadrado más b y el otro que queda menos 2a al cuadrado más 2 divisible división exacta por lo tanto este es cero y si es cero profesor por lo tanto decimos primero acá menos 2a al cuadrado más 2 igual a cero esto pasa y diría yo 2a cuadrado es igual a 2 porque menos menos se huele más y esto mitad 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 es a cuadrado igual a 1 a es igual a más menos 1 pero que te dice a mayor que cero entonces a es igual a más 1 ya no puede ser menos 1 ya no por esta condición las condiciones que te pongamos acá k no significa que se obvia sino te va a interesar cuando tú resuelves el problema va a dar el punto preciso de lo que tú deseas para hallar muy bien el otro profesor sería 2a más a cuadrado más b es igual a cero pero ya es 1 2 por 1 2 1 al cuadrado es 1 más b es igual a 0 b es igual a menos 3 2 más 1 3 pasa como menos 3 ¿qué te pide hallar? ah profesor entonces acá 4 por 2a ¿cuánto vale a? 1 más b menos 3 es igual a 4 por 2 por 1 2 más por menos da menos 2 menos 3 menos 1 y 4 por menos 1 es menos 4 la respuesta querido amigo el éxito de tu vida está en tu decisión Academia Dinos clase personalizada 2 2 1 3 3 3 3